En un recorrido realizado por la avenida Cuauhtémoc y en avenida Constituyentes a la altura del mercado central, detectamos que hay más de dos docenas de semáforos sin funcionar. La situación se vuelve complicada principalmente para los ciudadanos que tienen que sortear a los automovilistas a la hora de cruzar dichas calles. Los ciudadanos opinaron que hace falta cultura vial. Yo creo que ya es hora de que el gobierno o el municipio ya tenga que tomar cartas en el asunto, porque la verdad ha habido muchos accidentes, aparte de que los transportistas, la mayoría van ocupados con los celulares y ahorita con los semáforos, pues yo creo que ya es hora, ya es el momento de que se pongan a trabajar y pues aquí la verdad que si hace falta el semáforo para pasarse de un lado a otro está peligroso. No sé cuándo piensan arreglarlo. Hay mucho trabajo, pues, digo, hay mucho trabajo, entonces despacio yo creo que aquí la presidenta se tiene que poner las pilas. Claro, porque no respetan ya ahorita los taxistas, todos los camiones que pasan, ya sea particular, no te dan el paso. Aquí te pasas a lo chino o a lo chino, porque si no, no te dan chance. El chofer Javier de la Rosa manifestó que es urgente que se instalen los semáforos. No hay nada, pues, está crítico la cosa, pues, un choque, imagínate. Sí, está peligroso, pues, y los tránsitos, sin novedad. En Horas Pico se pone complicado, ¿no, esta zona? Sí, se pone complicado, también para que la gente pase, está peligroso por los adultos mayores, pues. Con imágenes de Edwin Zárate, Cristian Núñez, RTG Noticias.